El gas propano no bajará de precio y lejos de que esto ocurra, podría registrar una nueva alza, pues desde marzo a la fecha se ha incrementado su valor un 40%. En estos momentos del mercado internacional, es difícil que los precios regresen a los 20 que sales en el corto plazo. Es el momento en que el mercado internacional empieza a llegar el invierno y hay un mayor consumo de productos petroleros y en sí de gas licuado al petróleo para el tema de calefacción. Contestando a tu pregunta, no hay posibilidad de que en el corto plazo el precio baje, pero va a depender mucho de las condiciones del mercado internacional. Entonces, en resumen, el precio internacional de gas licuado al petróleo se ha incrementado debido a que ha estado creciendo el consumo de los diferentes países en esta época del año. Se está a la espera de los precios que traerá el próximo embarque, que se tiene programado para un mes y medio. Asimismo, el consumo promedio de propano es de 42 mil cilindros de 25 libras diariamente.